La Cámara de Comercio lucha contra la baja tendencia al emprendimiento femenino como una de las asignaturas pendientes en la plena integración de la mujer en el mercado laboral. Desde la Cámara de Comercio estamos empezando a implantar un programa que llevamos todas las cámaras a nivel nacional, que se llama PAEN, que es un programa de apoyo exclusivamente a las mujeres emprendedoras. Con este programa hacemos dos actividades. Una, lo que son de sensibilización a través de talleres y de formación en nociones básicas sobre emprendimiento dirigido exclusivamente a las mujeres, pero también en la Cámara ya tenemos una técnica incorporada para trabajar con las mujeres de cara a que cristalicen sus ideas en forma de negocio, en forma de emprendimiento. Es un programa a nivel nacional de especial relevancia en la ciudad, ya que los análisis mostraban que si el emprendimiento de la mujer en España es menor que de los hombres, en Ceuta la cifra es aún más baja. Entre las causas que inciden en este ámbito destacan dos. Al revés que en resto de la península, la tasa de abandono escolar de la mujer es mayor en determinadas edades. Quien o no quiera, la formación siempre es importante de cara al emprendimiento, profesión de nociones básicas. Y segundo, porque también la mujer siempre hay un papel destinado a ella por la sociedad en el tema de responsabilidad social, de responsabilidad de familiares, que a veces no le permiten hacerlo. Es decir, a tomarse la decisión de emprendimiento, o si tiene que abandonar a alguien el mundo laboral, lo hace ella. Aunque la Cámara considera que se ha avanzado en muchos aspectos en la lucha por la plena igualdad entre los géneros dentro del mercado laboral y el emprendimiento, tiene presente que sigue quedando mucho camino por andar. Queda mucho por hacer en lo que hemos dicho, es decir, en que el tema de conciliación no es una cosa, la conciliación no es un tema de la mujer, sino que es un tema de dos, es decir, de la respuesta. Incluso digo más de la sociedad en general, es decir, tanto las administraciones como las empresas deben facilitar la conciliación laboral y familiar y personal, no solo entre las mujeres, sino de los mismos hombres. Es decir, que es real todo eso. Y luego también tiene que avanzarse en el tema, por ejemplo, de igualdad salarial, es decir, que en el mismo puesto de trabajo se cobre igual, sea hombre o sea mujer, y bueno, en el tema de, yo creo que, en el caso de Ceuta, por ejemplo, de la formación. Otra de las cuestiones de mayor importancia es la brecha salarial. Piden mayor implicación de sindicatos y administración para acabar con este agravio comparativo que afecta especialmente a la mujer.